El Salvador celebró este 15 de septiembre 191 años de independencia patria con varios actos, los cuales iniciaron a las 6 de la mañana con la izada de la bandera nacional en el redondel más ferrer, donde se entonó el himno nacional. Lo hacemos temprano porque realmente es un saludo a la patria de temprano, debe ser una cultura nuestra madrugar para trabajar. Hoy nos reunimos nuevamente para celebrar un año más de nuestra independencia patria. Ya son 191 años los que han pasado desde que nuestro país y sus repúblicas hermanas de Centroamérica dieron el paso definitivo para independizarse del imperio español y avanzar hacia su independencia.